En este video les mostraré cómo realizar la misión caleidoscopio de Villa Arcoiris y el requisito para tenerla disponible. Tenemos que tener terminada la misión cielo despejado tras la nevada de la trama de historia Jinsu cada vez mejor en Wanlong 1 acto 7. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz